El Señor nos regala su gracia, su bendición Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy que viene a nuestro encuentro, hoy que el Señor nos regala su gracia, su bendición. Hoy leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 5, del 21 al 33. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido, como el Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Y los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. La opeya continua lleva peñando y ya dañe. Va ese ave, queridos hermanos, el someterse, ¿verdad? Primero dice someterse a Cristo. Y en la medida en que nosotros nos sometemos a Cristo, vamos a someternos, entre comillas, porque esa palabra suena un poco dura y fuerte entre nosotros. El sometimiento que aquí nos habla de la palabra de Dios quiere decir que es parenético, como siempre desde Pablo, es decir, consecuencial, si yo vivo en el matrimonio, si yo vivo como esposo, si yo vivo como esposa, si yo vivo como hijo, si yo vivo como sacerdote, evidentemente tengo que vivir como consecuencia, sometido a esa opción de vida en la libertad. ¿Me entendés? Someternos significa que no es que yo te someto, sino que nosotros libremente hacemos una elección. Jaupéareko anjañandeñañepinu yaicó de acuerdo a esos valores y principios a los que nosotros, entre comillas, nos sometemos. Sabemos que toda sociedad, toda comunidad debe tener sus reglas, sus normas y su camino para poder construir el reino de Dios. Jaupéalañandeñaraje y añandeñe, porque es así como el Señor nos pide que hagamos de esta sociedad el reino de Dios. Todos sometidos a ese gran amor y a ese plan de salvación del Señor, buscando el bien, el bien nuestro, el bien de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.